Este miércoles a las 18 horas en la sala de conferencias Iris Bergero, Agustín Salazar estará presentando su primera novela, su primer libro denominado Restos Diurnos. Mañana a las 6 de la tarde en la sala de conferencias de la UMPA voy a estar presentando mi primera novela que se llama Los Restos Diurnos. La escribí durante la pandemia y la publiqué ahora hace poquito en diciembre y la premisa de mi novela se trata que de un instante a otro, así, se queda dormido un 5% de la población mundial y otro 5% se queda despierto para siempre. Y con ese telón de fondo de esa enfermedad sirve para contar 5 historias en 5 países distintos de gente a la que le atraviesa la enfermedad. ¿Qué pasaría si no pueden dormir durante años y años y años o sus familiares, sus seres queridos, se quedan dormidos también? ¿En qué te inspiraste para escribir esta novela? En mis problemas de sueño durante la pandemia. Viste que a mucha gente le pasó insomnio, problemas para dormir, pesadillas, y en eso. Agustín estas tu primera novela, contanos un poco cómo te incursionaste en el mundo de la escritura. Bueno, desde que era chico acá en el colegio en Gallego siempre participé en concursos. De hecho, me van a moderar y me van a presentar la charla mañana a mis profesoras de lengua, de la secundaria. Y bueno, siempre me gustó escribir, siempre participé, pero me puse más en serio en los últimos años y ahora en la pandemia. A partir de esta semana va a estar en Distribuidora Santa Cruz. Si no pueden buscarla es de Editorial Metrópolis. Si googlean Editorial Metrópolis, Restos Diurnos, ahí. Y si no me pueden contactar a mí también, que la vendo yo por Instagram, es arroba poesía y virtud. Todos juntos, poesía y virtud. Bueno, invitar a la comunidad a que sea parte de esta presentación, que te acompañen en esta primera presentación. Sí, sí, todos invitados, mañana a las 6 en la UPA.